¡Gracias! 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 ¡Mira lo que se avecina a la vuelta de la cine! Viene Diego rumbeando Con la luna en la pupila En su traje agua marina Vá a rezar de contrabando Donde mando va una alma Allí se mete a dar su caña Perseído por el mismo ragataca El DJ que lo conoce Tocalino de la clase Para Diego la canción más deseada Y la baila Y la goza Y la canta Y el cereje Deje, 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 deje Deje, deje, deje Deje, deje, deje Deje, deje Deje, deje Deje, deje, deje Deje, deje, deje Deje, deje, deje Deje, 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 deje 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!